Bienvenidas y bienvenidos a la última de las conferencias con las que vamos a despedir este año 2022. Es la última de nuestras conferencias, pero no es la última acción o actividad que vamos a hacer en el Museo de aquí a finales de año. Vendrán algunas más, presentaciones de libros entre ellas y de catálogos y otras de diverso tipo que señalaremos y comunicaremos como venimos haciendo a su debido tiempo en nuestra página web o a través del mailing que supongo que reciben. Bien, con esta conferencia lo que hacemos es volver a traer, en este caso a esta sala, los magníficos ecos de una exposición que está siendo muy visitada, una exposición que está en la planta menos uno de la ampliación que inauguramos ya hace varias semanas, en concreto a finales de septiembre, con el título Colección Masabeu, Objeto y Naturaleza, Bodegones y Floreros de los Siglos XVII y XVIII. Una exposición, una magnífica exposición con obras vinculadas a ese género de la naturaleza muerta tan importante y que reúne, y yo creo que en esa línea abunda el título que ha dado nuestro conferenciante y comisario de la exposición, Ángel Ángel Aterido, a la conferencia en sí, reúne obras procedentes de la colección Masabeu, pero también obras que proceden de la Fundación María Cristina Masabeu-Peterson y obras procedentes de la importantísima dación que en el año 1994 se produjo con la incorporación al Museo de Bellas Artes de Asturias de más de 400 obras procedentes de la colección de Pedro Masabeu-Peterson, obras que supusieron un salto cuantitativo y cualitativo fundamental para este museo, un antes y un después, y que le hicieron avanzar en calidad y prestigio. Bien, una parte de esas obras están en este montaje, en el montaje que se ha hecho es proceso para esta exposición inaugurada en Oviedo, como digo, en el mes de septiembre, y quizás a ello aluda, como he dicho, ese título, Objeto y naturaleza en las colecciones Masabeu, un reencuentro, que le ha decidido dar Ángel Aterido, el doctor Aterido, a la conferencia que hoy va a impartir aquí en el museo y a través de la cual vamos a poder ver en imágenes y a escuchar a través de sus palabras muchas de las cosas que podemos ver y que podemos seguir viendo hasta el día 8 de enero en esa sala menos uno de, como he dicho, de la ampliación del museo. Voy a hacer una presentación profesional, principalmente del doctor Aterido, de nuestro conferenciante, a quien quiero agradecer tanto el trabajo de comisariado como el que se haya acercado hoy a Asturias a impartir esta conferencia. Y una vez que finalice, pues ya será el propio Ángel Aterido quien tomará la palabra. Ángel Aterido es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, año 2010, y máster en Administración y Dirección de Funciones y otras entidades no lucrativas por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. También es experto en Diseño y Montaje de Exposiciones de Arte por la Facultad de Bellas Artes con título propio de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Aterido desarrolla su actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid como profesor asociado al Departamento de Historia del Arte desde el año 2014. Asimismo, es profesor de Historia del Arte en el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón de Toledo desde 2002. Sus investigaciones se han centrado en la pintura de España y en Italia durante el Renacimiento y el Barroco, con mayor atención a la Corte de Madrid durante el siglo XVII y el inicio del siglo XVIII. Sus estudios abarcan desde los géneros hasta el coleccionismo, la tratadística, aspectos iconográficos y de uso de la imagen, así como el estatus de los artistas en dicho periodo. Ha trabajado como editor y compilador de los repertorios documentales sobre Velázquez y Alonso Cano, publicados por la Dirección General de Bellas Artes, y también ha dirigido la publicación de los inventarios de las colecciones de pintura de Felipe V e Isabel de Farnesio, editados en 2004, y el proyecto Velázquez Digital para el Centro de Estudios Europa Hispánica, realizado entre los años 2011 y 2012. Es también, como ya hemos apuntado, comisario de diversas exposiciones. Forma parte, el doctor Aterido, del proyecto de investigación Poder y representaciones culturales en la época moderna, agentes diplomáticos como mediadores culturales en la monarquía de España. Desde 2012 es uno de los coordinadores de la sección Biblioteca en la revista Goya, que edita, como saben, la Fundación Lázaro Galdiano y que es una de nuestras revistas más prestigiosas dedicadas a la investigación en historia del arte. Finalmente, en el ámbito docente, viene impartiendo clases en el Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte Español desde 2016, y en el que es representante del Departamento en el Itinerario de Arte Moderno. En el Grado de Historia del Arte, ha impartido, entre otras, las asignaturas de Arte Español del Renacimiento, Arte Barroco Español, Arte y Sociedad en la Edad Moderna, y Teoría y Metodología de la Historia del Arte. Sin más y sin menos, que no es poco. Ángel, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a todos por estar esta tarde, por venir a ver este reencuentro que celebramos en las salas de exposiciones. Y bueno, vamos a, un poco ya les ha adelantado, Alfonso, por qué la palabra reencuentro, ¿no? Porque lo que hemos seleccionado para la exposición del museo, lo que buscaba era reunir obras que en su día se compraron o se adquirieron para formar conjuntos y que, pues, las cosas del destino, al final, las han separado. Sobre todo con el último conjunto, por eso está, como la portadilla, este cuadro de Meléndez, si lo ven en sala, los doce cuadros que hay ahora, seis del museo y seis todavía en la colección, hablan perfectamente, hablan de lo mismo. Y eso es un poco el giro que quería dar un poco a la exposición o a la explicación o la conferencia sobre esa exposición. Nos podríamos haber quedado simplemente con una exposición que mostrara la importancia de las colecciones Masabeu, que yo creo que solamente con los autores no habría mucho más que decir, pero hemos intentado explicar qué es la naturaleza muerta y una evolución a través de esas piezas desde prácticamente sus inicios, tanto en España, que es el caso que vamos a ver, pero que es un fenómeno sincrónico que se da en varias zonas de Europa al mismo tiempo, a finales del siglo XVI. Por eso la exposición empieza con una obra, les estoy hablando de pintura española, que no sabemos si es española o no es española. Ven que tiene un nombre de laboratorio, no sabemos quién es ese maestro del anuncio a los pastores, que es un artista activo en Nápoles en torno a los años 30 del siglo XVII y que trabaja en el entorno de Rivera. Si no es español, da lo mismo porque en ese momento Nápoles también pertenecía a la monarquía hispánica. Pero estéticamente nos habla del naturalismo, es decir, de la pintura obsesionada por la realidad, por la representación creíble de los objetos, de la materia o incluso, como ven, de las edades. Hay un niño y hay un anciano perfectamente caracterizados. El título de la obra, Ancora en Paro, que es el cartelino que tienen ustedes en la parte de abajo, significa Todavía aprendo. Es un tópico de la literatura clásica, pero que en ese contexto, cuando un anciano, al que ya ven que no le ha ido tan bien, muy bien en la vida, porque está un poco desarropado, se pone a pintar delante del alumno que, como ven, está ejercitándose en lo que llamaban los principios del arte de la pintura. En la diapositiva no se verá, pero el cuadro está abajo. Les invito a que lo vean directamente. Está pintando unos ojos y unas narices. Está pintando con lo que se empezaba a estudiar. Y, bueno, prácticamente las cartillas de dibujo siempre han empezado por el mismo punto. Mientras que el maestro lo que está pintando es algo que para nosotros es absolutamente habitual. Estamos acostumbrados a ver cuadros en los que se representan objetos o, bueno, en este caso es un bodegón musical o de música, en el que incluso la partitura que está encima de la mesa, sabemos, se puede identificar. Es un canto compuesto por un compositor napolitano de la época, es decir, se podría tocar la partitura. Pero es en realidad una vanitas. Es un tipo muy concreto de naturaleza muerta que busca la reflexión sobre la, pues eso, la vanidad, la limitación de las cosas del mundo y el destino final. Y lo que varía, tener simplemente un bodegón musical a ponerle una calavera o el candil con la vela ya apagada que significa el final de la vida. Es decir, puede tener un trasfondo simbólico. ¿Qué está aprendiendo ese buen hombre? ¿Por qué está todavía aprendiendo? Pues un género que era absolutamente novedoso y hoy diríamos radical, pero que en la época estaba minusvalorado. Hasta entonces la pintura debía de contar historias. Estamos rodeados de pinturas que nos cuentan cosas, que sean triviales, unas lavanderas. Pero en la pintura de bodegones, lo que llamamos naturaleza muerta, no es narrativa, es demostrativa. La atención cambia de esas acciones memorables, ya sean bíblicas o de la historia, cambia hacia lo cotidiano, hacia cosas que todos reconocemos y que, a priori, si no utilizamos algún elemento simbólico, como les digo, no nos están contando una historia. Es, en realidad, el goce de las cosas. Disfrutar simplemente con las cosas porque sí, por su presencia o, en este caso, cómo están hechas. Este tipo de pintura, como les dije, nace a finales del siglo XVI y no tenía muy buena fama entre la, digamos, la academia, que consideraba todavía necesario que la pintura contara cosas. Por eso este anciano, al final de sus días, todavía está aprendiendo, todavía está haciendo algo completamente distinto a lo que debería de haber hecho cuando era joven, como el chaval que está a sus pies empezando a pintar caras. Eso es un poco la historia que contamos. Pero la historia, tal y como sucede, y les estoy contando una historia de algo que no es historia, les acabo de decir que son objetos, y que tiene lugar en España con unas características muy determinadas y que diferencian en el inicio, luego ya, a mediados del siglo XVII, las cosas cambian, pero sobre todo en el inicio del nacimiento del género, con unas pautas muy concretas que permiten identificar claramente como español un bodegón en concreto. Esta es la pintura más antigua que tenemos ahora en sala, que es, además, la última adquisición por parte de la Fundación María Cristina Massaro-Pettersson para completar, porque esa es otra de las historias que cuenta la exposición, no solamente nos hemos reencontrado, sino que las generaciones actuales, al frente del legado, están incorporando, o están, diríamos, rellenando huecos, intentando cambiar la historia que habían dejado sus antecesores, sus padres, sus abuelos, para completar un discurso que ven que es perfectamente académico, o que podemos posponer en una clase. Este cuadro, digamos, faltaba, porque es una obra de Juan van der Hammen y León, que es el gran bodegonista de principios del siglo XVII en Madrid. El bodegón surge en España, por lo menos que tengamos documentalmente testado, en Toledo. Veremos ahora un par de piezas toledanas que ilustran muy bien ese origen. Pero, de ese momento un poco, como les digo, selectivo, que muy pocos coleccionaban bodegones, se pasa a una pintura más demandada. Al fin y al cabo, luego les explicaré un poco el sentido que tienen estos primeros bodegones, pero para nosotros tenemos cosas perfectamente reconocibles, y además reconocibles como hermosas, que perfectamente pueden ser decorativas, es decir, no hay que entender mucho más. Y esa pintura, en un contexto, además, coleccionista, de gusto de la pintura, acaba generando una demanda y, por tanto, especialización. Y eso es lo que hizo van der Hammen. Una fórmula que él no había inventado, pero que, por así decirlo, explota y lleva a unas cotas de calidad importantes. También abrimos con este bodegón, también por hacer otro guiño más todavía al museo, porque ustedes tienen este otro. Forma parte del legado de la donación de Plácido Arango y ven que la Fundación María Cristina de Másabéu ha adquirido a un hermano. Aquí habría un reencuentro de sala a sala, habría que subir para verlo, que también nos habla de lo que es la mecánica del bodegón. Es un género que puede llegar a ser, en principio, reiterativo, pero de lo que nos está hablando, ahí tienen los dos, para que vean que si se ponen a jugar no todo es igual, donde están las diferencias. El de aquí del museo es más comprimida, la sensación del espacio, pero básicamente son los elementos los mismos. El plato, perdón, la cesta de los guisantes y las cerezas, con los dos jarrones. Aquí en el de Oviedo ven que no es una jarra de cristal, que es una pieza cerámica, pero los trucos del bodegonista son los mismos. Ven que están los elementos perfectamente distribuidos en el frente de un pretil, de un basar de piedra, que se ven las dos paredes, los lados, pero no vemos la parte superior. Ese hueco, además, digamos que es roto por la disposición de los elementos, el tallo de la alcachofa que sobresale y proyecta la sombra sobre ese pretil y que nos crea la desazón de saber si realmente eso está pintado o es, como decía en el siglo XVII, un trampantojo, es una mentira. Les decía antes al ver el cuadro del Maestro del Anuncio y los Pastores que técnicamente tenía que llegar al realismo. La pintura del siglo XVI, la pintura del Renacimiento, es básicamente idealista. Claro que pintaban mesas, platos y manzanas porque había que crear el entorno adecuado a cada una de las escenas. Lo comento siempre o lo pueden ver en una escena religiosa, como es la Anunciación, es muy habitual que haya una cesta con una costura o que haya un jarrón de flores, pero no estaban independientes, formaban parte de esa necesaria adecuación o creación del espacio, del atrezo. Mientras que aquí, esa técnica realista permite llevarlos a unas cotas de duda visual hacia el espectador que los convierte también en un juego. Y es algo que esta pintura yo creo que debía tener en su origen. Aparte del juego, identificar lo que es cada cosa, aunque ya veremos que los pintores son muy mentirosos y hay trampas por todas partes. El trampantojo está en muchos más sitios. Van der Hammen, como les digo, opta precisamente por piezas especialmente hermosas y con el paso del tiempo este modelo lo va a acrecentar. Van a ser telas más grandes y con unas composiciones un poco más complicadas. Esto, como les decía, está tomado, y este cuadro no está abajo, este cuadro está en el Prado, es el primer bodegón español datado o fechado que conservamos, que es el bodegón de caza, hortalizas y frutas de Juan Sánchez Cotán, muestra muy bien lo que les quiero comentar. Esa enorme realidad, hoy diríamos hiperrealismo, a veces al describir así los objetos, crea una sensación de distancia muy fría, muy específica, pero muy ordenada, ven que está todo en las masas, están perfectamente dispuestas, creando esa especie como de un paréntesis, donde está la caña con los pajaritos a un lado, está cerrando por el otro lado el cardo, que, como digo, fue una receta, hoy diríamos una receta de éxito, porque hasta los años 30, incluso 40 del siglo XVII, se siguen repitiendo este tipo de modelos. No significa que los pintores insistieran, sino que posiblemente quienes insistían eran los receptores, el público que identificaba como bodegón o como naturaleza muerta este tipo de tipologías. En la exposición tenemos dos bodegones toledanos, en esta primera parte, que por eso se llama la pintura de las cosas quietas, de los objetos o de las frutas, dos piezas, una de ellas prototípica de ese bodegón que les estoy comentando, que es el cuadro de Alejandro Lobarte, que también es adquisición de la Fundación Mara Cristina Masabeo Peterson, mientras que el otro, el Juan Bautista de Espinosa, que ven que son diferencias de apenas un año, es un raro, es lo que diríamos un unicum, no hay otro bodegón igual, por ahora, conocido, por la materia, por los elementos que representa. El cuadro de Lobarte, que está, como ven, fechado prácticamente 20 años después de que Sánchez Cotán pintara el bodegón que está en el Prado, ven que repite el esquema de la disposición ordenada de las cosas, los dos niveles. Aquí ha perdido un poco de misterio, porque vemos de dónde están colgadas las cosas, los cordelillos, no es como en el cuadro Sánchez Cotán, que parece que están como flotando. Y este tipo de representaciones, claro, como esta es la realidad representada, se atribuían, se identificaban al principio del estudio del bodegón, que tampoco es un género tan estudiado, por lo menos respecto a otros géneros, se pensaba que esto podía ser una representación de una fresquera, de un lugar en el que los alimentos se conservaban y de ahí ese hueco para mantener las cosas frescas. Pero yo no, vamos, he llegado al mundo de la nevera, pero lo poco que vi, nadie cuelga una pieza de sangre, que se desangra encima de un repollo o encima de un cardo para que se manche. Esto es un escaparate, esto están mostrando cosas con una apariencia de realidad. Como les decía, están mintiendo, están colocando cosas, mejor dicho, el hombre está colocando las cosas. No es una visión natural, es naturalista, es una visión ordenada, domesticada para el hombre de ciudad, que es básicamente el que crea estos artefactos visuales. Por eso, ese orden, que es una demostración de una riqueza, vamos a decir, cárnica, ven que ahí está el ave, está una pieza de jamón, unas chacinas, y abajo las verduras, el cardo, el repollo o la col. Y el pintor adelanta las cosas, las pone en el borde, genera esa sombra, pero que es, en cuanto lo analicemos, eso sería imposible, el cardo se estaría cayendo, no tiene estabilidad. A primer golpe de vista, como les digo, son creíbles, pero en cuanto empezamos a analizar, veremos que es una construcción. Y es una construcción de la que el pintor está especialmente orgulloso, porque ven que está firmado delante, con una caligrafía estupenda, incluso simulando las manchas del lacre con el que ha pegado el papel, y firmado en latín. Esto no es un producto sencillo, es todo lo contrario, es la sofisticación de las cosas sencillas. Los primeros bodegones, que sepamos, están documentados en bibliotecas, no están en el comedor. Es una pintura que evoca, a veces, la pintura que los antiguos romanos, sobre todo los antiguos griegos, lo que llamaban la riparografía, la pintura de las cosas absurdas, de las cosas sin valor, habían hecho. Y que conocían, en el siglo XVI, desde el Renacimiento, sobre todo, por medio de los textos clásicos, por medio de Plinio, sobre todo, también, por otros textos, pero sobre todo, la historia natural de Plinio. Y, cuando los pintores tienen la técnica adecuada para repetir los engaños que habían hecho esos artistas míticos, lo hacen, con su lenguaje de su tiempo. Por eso, detrás de estas piezas sencillas, hay, digamos, que una preparación previa, tanto por parte del artista como del consumidor de estas pinturas. Tiene que entenderlas no solamente como esa imitación del natural, que es como era considerado en la escala de las artes, sino como un objeto bastante más, con un trasfondo mucho más complejo y más sofisticado, que hace referencia al pasado, al presente y a nuestra relación con los objetos naturales que estamos utilizando. Ese orden, aquí es llevado hasta el extremo, con algo que ya no es un trozo de carne o un vegetal, sino que ya son elementos fabridos, son fabricados por el hombre. Pero, evidentemente, no son cualquier cosa, son objetos de plata dorada, es decir, esto es un lujo metálico, esto es una mesa, además, que no está hecha para comer, ven que hay un par de cítricos, pero que en realidad deben de estar para dar olor al agua, el que lavarse las manos, es una mesa más de presentación, un bazar en el que se acompaña todo el lujo de la casa en el que se está recibiendo al visitante que comerá en otro espacio, no en esta mesa. Ese orden, aquí ven que está llevado al extremo, las masas no es que estén compensadas, es que prácticamente tenemos efecto espejo a un lado y a otro, las bandejas, las piezas de barro y las dos estanterías en las que nuevamente el pintor firma de manera evidente. Lo habitual serían esos basares que hemos visto en el Loarte, por ejemplo, o en el Van der Hamme, mientras que esta mesa de Espinosa, por eso les decía que es única, no se conservan más por ahora y sobre todo con esta calidad que aquí no sobresalen los objetos pero las sombras siguen funcionando creando la tercera dimensión, aparte de las que proyectan los objetos encima de la mesa que por cierto está abatida, no está completamente en horizontal, está abatida para que veamos las cosas que tienen, son las dobleces del mantel creando esos efectos de sombras facetadas o creando esa geometría en la tela la que nos crea el espacio con un recurso también visual y que insisto es siempre la sombra. Aparte de la colocación de los objetos ven como están colocados los cuchillos en oblico como que forzando una especie de perspectiva hacia el fondo. Representación de la naturaleza o del natural sí, pero hay un orden. Aquí a lo mejor sí que pudieron estar las cosas colocadas de esta manera. Por cierto, fíjense en esta taza que luego hablaré de otra muy parecida a otro material. Esto se llama vernegal que es una pieza muy lujosa para beber agua. Bueno, beber agua de una manera yo diría que ostentosa. En la exposición seguimos con dos piezas madrileñas junto con el Van der Hammen que también sería una pieza madrileña que están datadas ya un poquito más tarde a partir de la década de los 40 casi a mediados del siglo y que muestran la evolución de lo que les comentaba antes de ese prototipo vamos a decir toledano o post-Sánchez-Cotán al hilo de lo que les comentaba con Van der Hammen el género digamos que pierde tensión pierde esa carga digamos que intelectual y se van haciendo telas más grandes incluso pensando en crear conjuntos con las masas no sería el caso del Arias pero ven perfectamente que si colocáramos al otro lado un bodegón con un elemento similar estaríamos organizando una pared o el paño de una sala eso se hace muy habitualmente como les digo significa que se está adquiriendo hay demanda para este tipo de pintura sobre todo en el caso madrileño pero también en otros centros en Sevilla en Valencia donde hay estas demandas hay este tipo de producción y tenemos dos casos también con gran personalidad el caso de Antonio Ponce que es un artista que se especializa en el género mientras que hay otros que episodicamente lo tocan como sería el caso de Sánchez Cotán al que le hemos puesto la etiqueta de bodegonista porque son impactantes pero el 80% o el 90% de su producción es pintura religiosa mientras que Ponce sí Ponce es un especialista que vive de este auge del género y que es especialmente hermoso porque utiliza una gama cromática cenicienta grisácea muy característica casi con un aire a veces hasta melancólico muy preciosista y que como lo verán también hay un orden desordenado las masas sí que están igual de compensadas aunque ahora tenemos más movilidad estamos avanzando a mediados del 17 y a España se han estado llegando bodegones flamencos bodegones italianos con otro concepto distinto y hay una hay un contacto y eso se ve claramente en el cuadro de Arias un cuadro además que es raro porque solamente se conocen dos bodegones de este artista el otro está en el Prado y este se ve menos pero está también perfectamente firmado en este caso la embocadura del cacharro este metálico aquí estaría el de Ponce es decir que si fueran cualquier cosa no lo firmaría están bastante orgullosos en el caso de Arias sí es verdad que tenemos ese aire de cocina pero es una cocina bueno en la que hay todo tipo de carne también está el cordero está el jamón están las las aves y que tienen un aire para nada sofisticado es más bien una cocina como ven los cacharros están hasta golpeados están hasta machacados porque son objeto para el trabajo en la cocina pero ven que están esos plintos hay diferentes niveles en los que se colocan las piezas y empiezan a tener esas diagonales que les comentaba que van a ir creciendo conforme va avanzando el siglo ahí tienen la demostración de lo que les decía es una de una factura exquisita con esas variedades y mezclas muy habituales de las flores y las frutas y el detalle que es necesario también ha cambiado la técnica aquí ven que es una pincelada casi esponjosa que lo que quiere es reproducir el aspecto suave del pelo de los animales y la penumbra de una zona casi podríamos decir de despensa dentro de la dentro de la cocina la colección tiene piezas de los tres grandes centros del bodegón en Madrid en esa perdón en España en ese momento Madrid Toledo que Madrid recoge el testigo de lo que había sido Toledo de los primeros años pero también tiene un núcleo muy interesante de pintura sevillana que precisamente está además es otra de las marcas de identidad de la colección Masabeu suelen crear núcleos muy completos respecto a un autor como vamos a ver ahora en el caso de Pérez de Camprovín pero también en la parte sevillana tienen abajo una de las piezas más importantes de este artista que si les digo Zurbarán ustedes pensarán en Francisco pero se trata de su hijo de Juan a diferencia de su padre Juan se especializó en bodegones sabemos que obviamente ayudaría al padre en la pintura religiosa pero digamos que encontró su mercado en la pintura de bodegones en la que tiene elementos comunes con su padre su padre sería de esos artistas que tenemos en la cabeza algún bodegón de Zurbarán pero son escasísimos en realidad en su obra lo que pasa es que en muchas de sus pinturas utiliza algunos elementos que luego va a pintar aisladamente su hijo va a reproducir algunos de esos objetos el vernegal que les decía antes lo tienen ustedes ahí en vez de en plata dorada aquí sería una pieza blanca de loza de Triana y lo que hace Juan es aumentar como les digo el tamaño de las telas y mantiene a diferencia de sus contemporáneos esa visión un poco vamos a llamarla neonaturalista porque a estas alturas ya en los años 30-40 como ven la pintura estaba evolucionando el cuadro de Arias por ejemplo es evidente pero tanto en Madrid como en el caso de Sevilla se produce una especie de revival de vuelta hacia la naturaleza en la que varios artistas van a volver a esa visión un poco cruda de las cosas que está basada en lo que llamamos el caraballismo que es la iluminación violenta del primer término para causar una especie de drama con un fondo muy oscuro muy contrastado que nos dramatiza el conjunto y nos permite ver perfectamente la habilidad del artista a la hora de describir las superficies aquí ven que Juan de Zurbarán prescinde del desbordamiento del límite ven que está perfectamente pintado el frente pero no hay nada que asome están las piezas también manteniendo esa simetría hay una cosa a cada lado la gran cesta ahí delante esos esos melocotones que tienen en primer término pero es la propia contundencia del retrato de las cosas es una pintura casi esculpida las granadas bueno ahí tienen el detalle volveré ahora sobre esto pero digamos que aquí está aquí de la cuestión en diferenciar que sea perfectamente creíble que esto es una loza porosa los berregales de triana se hacían con una bueno se les echaba sal y una cocción muy no bastante baja no 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 muy cocida la loza para que fuera porosa el sistema del botijo para que nos entendamos y esa porosidad a diferencia de esta bueno este retrato de la pelusilla que tiene el melocotón o la dureza casi de la granada cuando rompe la cáscara que nos permite ver las pues eso las piezas dentro en el interior de la fruta pero incluso como ven las hojas que están con este toque del pincel muy cargado creando especie de reborde de una hoja dura pues en esto en esto insiste Juan de Zurbarán y esto debió hacerle pues tener una clientela bastante fiel a partir de ese modelo sencillo los bodegones de Zurbarán padres suelen ser bastante apaisados y con todo muy bien ordenado mientras que aquí lo que ven hay cierta escenografía tenemos una pieza un grande delante y las dos masas más pequeñas a lo otro parece que cuesta hablar de cosas tan quietas y decir que esto es escenográfico pero el trasfondo que tienen es ese están jugando con estos elementos en los que pues como decía Palomino en las frutas la gente se detenía más con las flores ya las cosas empiezan a cambiar uno de los seguidores de Zurbarán bueno ahí tienen un poco la comparación de lo que se estaba haciendo lo que había hecho Van der Hamen un poquito antes porque Van der Hamen también muere joven al igual que Juan que Juan muere en el año 49 en la peste que asó la Sevilla tiene una producción también cortísima por lo tanto este bodegón además fue muy importante a la hora de reconstruir la producción del artista porque era la segunda o la tercera pieza que se había identificado como de Juan pero era un poco de lo que les estoy hablando del primer modelo heredero de lo toledano están haciendo variantes o variaciones de esa primera fórmula con unas características muy personales este canastito también es una de las aportaciones últimas de la colección o dentro de las identificaciones de la colección corresponde a Perro de Camprovín que es un nexo entre Toledo y Andalucía Camprovín era de Almagro pero había se había educado en Toledo y debió de ver necesariamente los bodegones de Sánchez Cotán él era discípulo por lo menos está en el taller de Tristán un pintor discípulo del greco pero que es uno de los pintores del primer naturalismo y aparece en Sevilla en el entorno entre los ayudantes y conocidos de Zurbarán padre y de hecho esta cesta se parece bastante a las cestas que pinta Zurbarán o bien autónomamente o bien como acompañante a las figuras de las santas etcétera tiene un poco esa misma concepción que veíamos en el cuadro de Juan Zurbarán pero digamos que no tiene esa contundencia ese peso que veíamos en el cuadro de Juan no obstante tiene la comparación además las diapositivas siempre son mentirosas porque ampliamos y hacemos pequeño como queremos el cuadro es un poco más pequeño el de Pedro que el de Juan de Zurbarán y que cuando muere Juan de Zurbarán en ese proceso que les digo de mayor decorativismo Camprovín evoluciona digamos que se queda con el con el negocio en Sevilla y ese drama empieza a ser algo amable ligero sencillo desenfadado si quieren y la idea del gran cesto que había pintado Juan lo convierte en un enorme cesto de flores en las que como verán en sala no hay una descripción especialmente minuciosa de las cosas hay más un aire un sentido más decorativo más amable sobre todo insisto en el tema de las flores porque ya cuando lleguemos a la sección de flores me detendré más en esto mientras que los dulces están perfectamente descritos en la superficie peringosa de los confites las flores están manejadas con una pincelada muchísimo más deshecha mucho más suelta y el ambiente general es mucho más luminoso como les digo el drama empieza a desaparecer y aumenta la sensación de decoración ahí lo ven claramente es hasta un punto naif si me apura dentro de esa idea de crear conjuntos en el que las masas se corresponden hay que colgarlos juntos la fundación María Cristina Masabeo adquirió también estos dos camprovines en los que nos están hablando del dulce hay bodegones que hablan de las estaciones que hablan de lo veremos de los sentidos pero a veces de una manera no tan alegórica como vamos a ver en las alegorías de los sentidos pero sí mediante lo cotidiano sugerir diferentes sentidos dentro de lo que llamaríamos un mecanismo sinestésico por medio de la visión estamos generando la sensación del tacto la sensación del gusto en este caso tendríamos en el de la izquierda un dulzor creado por el hombre con los dulces mientras que en el otro lado aunque el hombre ha metido mano porque ha metido las castañas dentro del del licor o del almíbar se trata de productos naturales que estaban además especialmente valorados en tiempos de escasez ven que es absolutamente sencillo y no tiene esas pretensiones como les comentaba que tendrían los bodegones iniciales estamos en un momento si quieren de banalización o de generalización de hecho en los inventarios empieza a multiplicarse el número de bodegones registrados muchas veces no con mucho detalle y sin contar quién es su autor en Valencia que sería el tercer núcleo de producción quien va a dominar el mercado va a ser Yepes Tomás Yepes del cual la colección cuenta con este bodegón también que nos está hablando del dulce con las magdalenas ahora se llamaría muffins con los dulces y con las frutas que tienen ahí la idea es la misma es una mesa de una manera también aquí todavía un poco más manteniendo esa iluminación violenta en el primer plano y la oscuridad pero en que ven que está todo perfectamente ordenado en dos líneas delante de la mesa y que nos crea esa especie de desorden con el montón de frutas delante encima del paño que es el que sobresale por el borde del tablero es un bodegón prototípico de Yepes que como les digo va a ir evolucionando este estaríamos en un momento en el que cambia la perfecta simetría ahora veremos una disposición simétrica aunque sean con dos cuadros con dos piezas y que está respondiendo a esa mayor demanda de en este caso un bodegón de dulces pero lo que verdaderamente es novedoso dentro de este final de la sección de las cosas quietas y por eso hemos tenido que ampliar el concepto porque tradicionalmente se hablaba de Valencia y de Yepes hemos puesto más bien Coronada Aragón porque hemos incluido posiblemente el conjunto más numeroso que haya identificado junto de un artista relativamente desconocido llamado Bernardo Polo del cual se tenían noticias simplemente literarias y que no se pudo identificar una pintura suya hasta principios del siglo XX A raíz de que Bill Jordan identificó o mejor dicho localizó un cuadro de este artista firmado se pudo quitar uno de esos nombres de laboratorio como ese que hemos visto del maestro del anuncio de los pastores y las pinturas que se parecían a Yepes pero no podían ser de Yepes se llamaban del Seudo Yepes que es como se conocía antiguamente a quien hoy sabemos que es Bernardo Polo la colección tiene bueno ahí tienen un poco las referencias literarias que sabíamos de este artista aparece en una dedicatoria en unos textos ahí tienen de un poema trágico y hay una una logo a este artista si este en bultos formar sabrá oficioso cuanto a la luz visible resplandece Bernardo Polo en todo glorioso no con menos aplausos permanece bueno estos ripios del barroco pero que nos están diciendo que este artista en la Zaragoza en el momento debía tener algún predicamento desapareció su nombre desapareció su firma y ahora es otro de los descubrimientos que además estoy especialmente contento porque cada vez que vamos haciendo una exposición con la colección intento sacar cuanto más mejor siempre ando preguntando si está limpio y está en condiciones para poder mostrarlo y en esta ocasión hemos podido sacar todos los que hay en la colección es la primera vez que se ven todos juntos se conocía como Seidoyepes porque tiene una una estética un poco retardataria si lo ven sobre todo en los dos de abajo en que está todo perfectamente ordenadito con el jarrón en el centro y los dos elementos uno a cada lado incluso los elementos que están por encima oscilando son simétricos y con una característica además de bueno es muy dibujístico eso a priori parece más de primera mitad del siglo XVII pero bueno son de estas construcciones que los historiadores del arte nos hemos montado en la cabeza para clasificar y el plinto que ven que siempre utiliza repetidamente con las hojillas que lo ven que están sistemáticamente en los cuatro que tenemos aquí y que nos han permitido irlos identificando esto se colocaría como lo tienen en sala de esta manera están pensados para ser conjuntos en los que cada una de las pinturas bueno el de la derecha nos hablaría de la caza y los otros tienen una mezcla de flores y frutas vamos a decir que más o menos convencional son muy coloristas de hecho cuando uno entra en el espacio que les hemos dedicado tienen muchísima presencia piénsenlo pues como están con todos los marcos iguales hornando una estancia y ese es el sentido que tienen son esos juegos visuales que les digo además que se vuelven a repetir ven la liebre como asoma la cabeza por el plinto con la escopeta también en una posición un poco inestable pero que uno y otro repiten el mismo esquema ven como entra la luz por detrás creando ese ángulo y las masas se distribuyen si no simétricamente asimétricamente para poner los cuadros uno al lado del otro y que se compense que es como más o menos los tienen en este montaje que les muestro tenemos otros dos y lo siento porque tenía que haber pedido foto nueva porque el de la derecha ahora está limpio y está espectacular no me gusta utilizar esta palabra pero al final el último que hemos sacado es el mejor tiene una finura y una sutileza extraordinaria les invito a que lo vean abajo porque la fotografía no le hace justicia pero es el más digamos elegante con esa alcachofa que hemos visto en alguno que otro pero que es hasta monumental tiene un aspecto casi escultural de cómo está colocada la flor y la hoja como si fuera casi una voluta de un capitel seguramente estamos con obras primeras o con tanteos de este artífice porque luego les insisto ese plinto se repite hasta la saciedad en otras colecciones por ejemplo la colección Abello tiene uno similar como el del jarrón azul y que se repite prácticamente los mismos elementos con alguna que otra variante por tanto tenemos en la colección y siempre acabo hablando en plural pero no son míos en absoluto pero ya uno parece que los cría y les coge cariño tenemos esos cuatro que forman un conjunto muy coherente y estos dos que les hemos dado una fechación aproximativa que entiendo que serían previos a ese esquema que acaba madurando y que acaba teniendo enorme éxito y acaba conquistando hasta que le ofrecen versos a este Bernardo Pueblo que hasta ahora como les digo solamente era un nombre y ahora ya le ponemos si no cara por lo menos le ponemos pincel le ponemos este sería este que les digo tiene un color un poco más desvallido y tiene algunos misterios por ese retrato que tiene ahí en el jarrón que seguramente es una dedicatoria a alguien y pasaríamos después de tanta intensidad de cosas quietas con cosas a priori un poco más movidas como les decía antes el bodegón precisamente juega con los sentidos con los sentidos del espectador y a través de la vista tiene que sugerir ya hemos visto que por lo menos el tacto y el gusto como mínimo este tipo de series se generaliza dedicadas a las estaciones del año a los meses incluso precisamente en esa dinámica de mayor demanda de la naturaleza muerta estas pinturas no son estrictamente naturalezas muertas porque ven que hay una figura alegórica centrando cada una de las composiciones pero si son producto del taller bodegonista más importante del Madrid de la segunda mitad del siglo XVII que fue el taller de Juan de Arellano Juan de Arellano se especializó sobre todo en flores lo vamos a ver en la tercera sección de la exposición pero tuvo un taller bastante industrioso en el que trabajaban muchos oficiales dedicados cada uno de ellos a figuras a algún tipo concreto de flores de animales de paisajes es decir hoy diríamos una obra coral o si me apuran una especie de patchwork que agilizaba la producción y que respondía a una demanda cada vez más creciente y esto lo verán en salas son piezas grandes que están pensadas para crear además un discurso porque la combinación de todas ellas tiene una historia y tiene hasta un orden por el cual se debe de leer tranquilos no les voy a poner todo el génesis pero para empezar hay que empezar con el olfato o como dicen que vean abajo el oler se utiliza un verbo no se utiliza un sustantivo porque están intentando darnos idea de acción los sentidos son fruto de eso no son no son pasivos suscitan reacción y ¿por qué empezamos? ¿por qué se debería empezar a leer la serie por el olfato? porque ven que junto a una figura alegórica rodeada de atributos evidentemente el olfato es marca de la casa de las flores y Arellano es una de las pinturas que tiene más calidad precisamente porque los floreros son muy buenos junto siempre a un animal a un contrapunto no racional asociado a ese sentido en este caso el perro asociado al olfato como el perro de caza pero a un lado y al otro verán una escena una del antiguo testamento y otra del nuevo además con un recurso que llamamos metapictórico porque el antiguo testamento está ambientado en el mismo paraje no hay una diferencia es la lejanía y al fondo está Dios Padre dando a Adán la vida cuando éste inhala por primera vez su aliento que es lo que tienen ahí entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue él hombre un ser viviente es el principio el primer sentido del del hombre es inhalar el olfato y el contrapunto es una escena del nuevo testamento pero Arellano lo separa crea un marco alrededor y crea diferentes planos de información o diferentes momentos de la de la historia y siempre vamos a ver que la parte negativa aquí todavía no hay negatividad es el origen del hombre la parte negativa está diferenciada de la positiva que siempre es el nuevo testamento es decir lo que Adán y Eva fastidiaron vino Cristo a resolverlo que es esa diferencia que podemos ver en precisamente el siguiente episodio de la historia que es el génesis como ven que es el gustar el gusto el hombre peca cuando muerde el fruto que no debe es decir por medio del gusto cae en esa en esa prohibición en el pecado y el episodio positivo que serían las bodas de Cana como multiplica perdón de no haber vino Cristo ofrece el mejor vino le dicen los comensales como sacas el vino mejor al final del convite porque sabe mejor tiene mejor gusto evidentemente es una obra de Dios y la abundancia rodeada de todos los elementos comestibles incluso el mono que está comiendo que está cogiendo esa fruta la vista la vista que es no deja de ser paradójico que es el sentido propio de la pintura la apreciamos con la vista es el central de la serie y es el momento en que el hombre se da cuenta de que ha pecado y no se da cuenta porque pase frío sino porque se siente desnudo porque se ve desnudo aprecia por primera vez la desnudez de ahí que la vista sea el que ocupa este tercer lugar dentro de la lectura de la serie mientras que como ven a la izquierda está Cristo otorgando la vista que es la curación del ciego y que como les decía antes ofrece la contrapartida el pecado y la redención que es el mensaje con los sentidos esto todo ven que forma parte de la cultura del siglo XVII es decir es una obra entre comillas profana pero el lenguaje de los sermones estaba generalizado la gente asistía habitualmente a ellos y esto por así decirlo sería una especie de sermón visual en el que los pintores se van a a reservar su espacio porque si ven aquí los pertrechos que hacen referencia a la vista son los del pintor los espejos con los que en los que nos reflejamos pero está también la paleta el pincel o incluso abajo el compás o el elemento con el que se sujeta la tiza que son propios del artista el oír el oído en este caso escuchan la expulsión del paraíso que es Dios padre que está y finalmente cuando salen del paraíso sienten frío sienten dolor y por eso el último de los sentidos es el tacto el tocar el palpar como dicen en la cartela de abajo Arellano aquí hace una además escoge palpar desagradable es decir no te ponen un nosito de peluche lo que tienen ustedes ahí son cosas que pican cosas babosas pues los las conchas los cangrejos los insectos la araña que aquí no se ve muy bien pero que está ella además incluso porque es una deidad que recuerda a Diana la diosa de la caza que lleva una una flecha Arellano como muchos de los pintores de su tiempo se basa para estas composiciones en grabados lo que pasa es que hace no una copia tal cual sino que hace una recreación bastante creativa aquí tienen la 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 vista el primero de los perdón el de en medio de la serie en el que ven que hay elementos que son comparables entre uno y otro por supuesto la mujer con el espejo pero la representación que Paul de Bosch el grabador tiene en la parte de detrás ven lo que les decía antes Arellano escoge el recurso del marco mete una pintura dentro de la pintura mientras que en el original estaban las dos siempre hay un elemento vegetal un árbol una diferencia en el paisaje para separar el antiguo del nuevo testamento es una decisión deliberada crear ese marco que aísla y que diferencia una unos libros de otros el evangelio del génesis al igual que también los pertrechos de pintura que no aparecen en el grabado o como ven no es una copia literal no está copiando tal cual las posturas de los personajes sino que los va adaptando y por otro lado también hay elementos comunes con otras pinturas que pudo ver o no pudo ver Arellano les pongo a la derecha un cuadro de Rubens y Peter Bregel el viejo dedicado precisamente a la vista el que también se repiten los mismos elementos la curación del ciego y la curación del ciego habitualmente estamos interpretando esto como conexiones como que pues Arellano o alguien de su entorno tuvo que ver los cuadros que tenía Felipe IV por otro lado que esta es una de las joyas de la colección real que estaba en Alcázar de Madrid pero seguramente estamos asistiendo a tópicos con los cuales la cultura del momento los ciudadanos de ese momento identifican determinados pues en este caso sentidos con contenidos bíblicos concretos o relacionados con un insecto o relacionados con un objeto determinado son tópicos que no necesariamente tienen que tener una relación íntima de uno ver lo otro sino que hay una cultura común que permite hacer estas conexiones de momento se lo explico con la Biblia con los textos religiosos después de tanta vista nos correspondía crear una sección dedicada a las flores que es uno de los subgéneros del bodegón que se van a implantar sobre todo desde la segunda mitad del XVII hasta entonces solamente las vanitas son un subgénero que además el único que tiene carga simbólica específica los demás pueden o no tener esa lectura pero las vanitas sí el caso de las flores es un momento en que precisamente el barroco aumenta el colorismo la sensación de riqueza ese decorativismo y precisamente son muy demandadas aquí en el museo como parte de la acción tienen estos dos grandísimos floreros de Iepes de ese especialista valenciano que les comentaba antes y en el que nuevamente les muestro lo que buscan que es impactar estos cuadros son muy grandes son muy lujosos lujosos no solo por la riqueza del colorido ven que está puesto en un jarrón muy ostentoso con una montura de bronce dorado con esa loza porcelana de delf azulada el tapete completamente calado de brocado es decir es para impresionar el tamaño y el conjunto y es mentira porque esas flores jamás estuvieron juntas es iba a decir botánicamente imposible las estaciones ahí no funcionan lo que hacen los artistas es una vez más construir copiarían del natural o muchas veces copiando de grabados cada una de las piezas de forma individualizada y luego son organizadas son orquestadas por eso digo que las flores metían más gazapos que con las frutas las frutas la gente reconocía más mientras que con las flores se buscaba un aspecto más general no obstante seguramente que estarían como diríamos jugando a donde está Wall-E para identificar que es una rosa o que es un lirio o una bola de nieve pero muchas de esas flores no son taxonómicamente perfectas mientras que la granada de Juan de Zurbarán sí que lo era Arellano del que acabamos de ver la serie es otro de sus exponentes y que también la colección tiene bastantes pinturas que nos muestran los diferentes niveles y sentidos que tenía su producción por una parte el gran bodebogón que además sirve para el cartel de la exposición que es otra escenografía ven como el jarrón no es que esté además extraordinariamente pintado sugeriendo la transparencia del cristal que nos permite ver cómo están los tallos retorcidos dentro del agua sino que le crea una especie de teatro lo coloca en un plinto con unas telas con unas frutas igualmente apetitosas y con un colorido exuberante es un bodebogón para ver de cerca mientras que otros están pensados para ser vistos de otra manera el que tienen a la derecha que además ven perfectamente cómo está recrecido en la parte superior con posterioridad es un florero que está pensado para ser visto desde abajo si se dan cuenta las sombras están proyectadas para que nos dé la sensación de que está colocado más arriba y seguramente estaría colocado más arriba normalmente las flores no tienen el protagonismo que tiene este el bodegón del jarrón es excepcional no solamente la producción de Arellano por la calidad sino por como les digo la presencia que tiene la pintura mientras que sus hermanos de taller estaban pensados para entrepaños para sobreventanas para elementos secundarios que completaban la decoración por eso de ahí también la falta a veces de detalle y la factura es distinta aunque este bodegón que ven perdón este florero con la panza de lapislázuli gallonada creando ese efecto de riqueza esta especie como de plinto que no es este este dado o esa pieza de Petra sino que es algo muy elaborado es además un tipo decorativo que es propio de la retablística española del siglo XVII lo que llamamos la hoja canesca tiene sus hermanitos que están aquí que están en el museo que repiten el mismo esquema además se debían de pensar en parejas porque si ven el de la izquierda tiene este angelote con la con la bicha con la serpiente al igual que el otro que lo tiene al otro lado es decir uno está pensado para ser colocado a un lado y otro al otro y los hemos juntado que es lo que tienen abajo en SA ahí ven perfectamente el juego perdón aquí que me he ido y para crear esa sensación de vida están las libélulas y las mariposas revoloteando pero ven que los tres tienen el mismo recrecimiento en la parte superior es decir esto era más cuadrado han aparecido más en comercio que están en otras colecciones es decir aquí había muchos y además ven que los de arriba también están recrecidos tienen el mismo la misma intervención yo tengo una teoría y es que nosotros ahora estamos acostumbrados a tener flores todo el año pero antiguamente no llegaba el otoño llegaba el invierno no había flores y en los altares se colocaban a veces aquí lo ven en el frontal este es un bueno pues pintura madrileña pues me he traído la Virgen de Atocha que es el grabado que tienen a la izquierda es un grabado del 18 y ven como colocan en este caso en el frontal del de la mesa del altar yo personalmente creo y de ahí que estén en pareja seguramente estaban colocados a los lados de una imagen a un lado y al otro por eso estaban iguales pareados y pensados para ser vistos desde abajo no deja de ser una teoría pero que nos habla de la utilización de los bodegones en otros ámbitos no exclusivamente palaciegos o ámbitos privados sino también en las iglesias de hecho es muy frecuente en las capillas que aparezcan esto dentro de la producción de Arellano la colección tiene cuatro cestos que están colocados abajo este es el esquema que tenemos disposición en los que además adrede los hemos colocado así porque seguramente tenían este tipo de organizaciones no son cuadros para ser vistos individualmente como el bodegón primero que les digo con los plintos y con el jarrón de cristal sino para crear esas sensaciones esos gabinetes de flores que crean un ambiente lujoso y rico aunque aquí estemos hermanando piezas que seguramente vienen de diferentes ámbitos cerraría esta serie dos pinturas de colaboradores de Arellano para que vean un poco el mantenimiento de los prototipos este es de su hijo José los Arellano los tres hijos aunque uno murió joven pero los otros dos continuaron el taller del padre que además estaba situado en la puerta del sol es decir tenía un sitio estupendo para la venta de pinturas aunque ven que no tiene la calidad del padre y que mantiene esa estructura radial que veíamos en los cestos o en las flores mayor gracia y sobre todo otro sentido completamente de lo que es el manejo del óleo lo tiene Gabriel de la Corte que son todos los especialistas en la Corte de Carlos II es un momento en que no hay demasiado dinero y las flores pintadas son digamos que un lujo barato que se utiliza muchísimo en las decoraciones el propio Carlos II dormía en una caja completamente pintada por flores por Gabriel de la Corte no, Gabriel de la Corte no, por el el yerno de Arellán Bartolomé Pérez también era español Pérez por tanto esta pintura aumenta la sensación de decoración y pierde el interés por como les digo el detalle la taxonomía y por eso ver una pincelada esponjosa pastosa densa que crea un efecto pues de un barroco distinto a lo que veíamos hasta ahora nada que ver con esto que es con lo que cerramos la exposición que es precisamente una vuelta casi al principio a la minuciosidad al detalle a el gusto por esa diferenciación real o realista insisto de las cosas la primera idea fue crear conjuntos coherentes según un poco el sentido que tenían estas pinturas Miguel Jacinto Meléndez es un artista de bueno de origen asturiano que aunque él no nace aquí pero su familia su padre su tío sí que por lo menos perdón he puesto Miguel Jacinto y es Luis es que no se puede estar en el siglo XVII toda la vida es Luis Meléndez he puesto al al tío esto es una cosa y mira que hemos repasado antes el powerpoint nada estoy trabajando en cosas de siglo XVII y directamente lo he puesto bórrenlo es Luis Luis el sobrino de Miguel Jacinto al que le acabo de atribuir una nueva parte de producción bueno cosas del directo vamos a quitarlo de en medio y ya nos lo quitamos bien pues Luis Meléndez había se había educado como digo en esta familia de artistas el padre Francisco era miniaturista que también es una técnica precisamente basada en el detalle y en un momento dado no sabemos muy bien por qué se dedica a hacer este tipo de bodegones en un momento dado también son adquiridos por Carlos IV cuando todavía era príncipe de Asturias y con ellos se forma un gabinete o mejor dicho la decoración para un gabinete de historia natural en el que se pretendía representar todas las especies y todos los productos vamos a decir frutas sobre todo frutas verduras comestibles que se producían en España dentro del espíritu de la ilustración el siglo XVIII es el siglo en el que la botánica por ejemplo se consolida el estudio y la descripción de las plantas o análisis o de la biología de la zoología de los animales y aquí sí que hay una descripción casi muy cercana venga además el punto de vista no hay espacio cuando miramos estos cuadros que no son demasiado grandes están pensados para estar encima para ver para recrearse precisamente en ese detalle pero aquí el efecto científico está completamente amortiguado porque se siguen colocando las cosas en una cocina no coloca las perdices encima de una mesa blanca para que veamos las alas extendidas como hace un botánico cuando dibuja una planta el haz el embés todas las partes del tallo no aquí todavía mantiene la convención de que la naturaleza muerta tiene que estar en un ambiente realista encima de una cocina de una mesa de una cocina por eso yo creo que al final es una de las razones por las que el proyecto inicial del gabinete no se llegó a terminar Carlos IV canceló el encargo iba a ser mucho más numeroso pero debió tener tanto éxito que empezó a hacer versiones de lo que había comprado Carlos IV y son estas las que tenemos aquí ahora la mitad son ahora del museo y la otra mitad se mantienen todavía en la colección pero hay muchísimos en museos en colecciones que no vienen de ese gabinete de pintura perdón de historia natural de Carlos IV pero que reproducen además no literalmente sino que van utilizando esos mismos modelos y los van intercambiando un poco como hemos estado viendo antes estos dos son bastante evidentes de lo que les estoy hablando el brillo húmedo de las escamas de los besugos en comparación con la sequedad del ajo la tela basta que casi vemos la trama y la rugosidad de la naranja esta especie de exfrasis que les estoy haciendo descriptivo es lo que tiene esta pintura y como les digo llevados a términos domésticos muy reconocibles pero que el artista escoge el encuadramiento tan comprimido está es deliberado no es no es casual y aquí además ven que Meléndez no utiliza el recurso de sacar las cosas los elementos tienen peso por sí mismos a esos tres que les he puesto antes atribuidos a su tío dedicados a elementos de digamos animales de cocina o animales que se pueden consumir pescados carne etc hay otros que podemos simplemente identificar como frutas pero siempre utilizan el mismo esquema por otro lado lógico las piezas más pequeñas delante y van viendo como las masas se van en la parte de atrás colocando los elementos más grandes las cestas los cántaros o digamos este juego con las otra vez con el sabor dulce las naranjas por un lado y detrás la miel identificable no porque veamos la miel sino porque estamos viendo un melero es decir la pieza específica que sabemos que contenía la miel y las cajas de dulces en las que se guardaban esa especie de madera de balsa que en la que se guardaban los dulces y aquí he puesto el reencuentro a la izquierda está uno que está todavía en colección y a la derecha uno que está en el museo por eso les decía que esta es la parte que dialoga de una manera más evidente porque son pinturas de formato muy pequeño con los mismos elementos y que juntos cuando los vemos hoy en día tienen una bueno este es el montaje que había antiguamente aquí en el museo para que vean un poco incluso me he metido con uno que no es nuestro porque este es del Prado además de la cartela tiene el marco de botones que se le hizo cuando fueron llevados a Aranjuez al embarcadero de Aranjuez son perfectamente identificables que todos los del Prado tienen casi todos esa mientras que estos perdón en colección y aquí están juntos los que les he enseñado antes y este es el que les quería enseñar que tienen los marcos iguales los pueden ver abajo en sala bien pues este sería un poco no sé cómo vamos de tiempo dos minutos este sería un poco estos son además contundentes son de estos del museo yo creo que son de lo mejor parece que va a crujir el pan de un momento a otro y este sería el final pero para que vean lo que sirve además de para que todo el mundo conozca un fondo artístico que no siempre está expuesto lo que supone estar como yo digo siempre colgando cromos todo el día el cuadro que acaba de comprar la fundación con el que acabamos de limpiar con el último de los bernardopono ven que son los mismos elementos la misma cesta vamos a ver son distintas cestas pero son guisantes y cerezas y cerezas mezclados son lirios son alcachofas seguramente estamos hablando de un momento concreto de las estaciones las alcachofas tienen dos floraciones una de primavera y otra de de otoño es decir que seguramente estamos con una representación de la primavera pero seguramente que Bernardo Polo no vio un Beléndez en su vida esto es un poco lo que les he comentado antes al respecto de los sentidos y la coincidencia de Rubens por ejemplo con utilizar los mismos elementos visuales o del del Nuevo Testamento para expresar algo yo me he vuelto loco buscando el origen y confieso que no es muy habitual en los bodegones españoles e italianos esta presencia junta de los de estos elementos este es un atribuido a Sánchez Cotán o no pero aquí les pongo una página de un codice de Leonardo de Da Vinci con guisantes y cerezas seguramente hay un trasfondo literario clásico detrás porque esto es muy es muy contundente es muy evidente cuando lo termine se lo contaré pero les estoy intentando transmitir la utilidad de hacer esto de hacer una exposición y de reordenar algo que tiene un sentido diferente e intentar mostrárselo al público es también una forma de investigación si quieren ver como dialogan las cosas y como todavía tenemos muchísimas preguntas y podemos ir ofreciendo muchas respuestas así que prometo poner Luis cuando corresponda y contarles si algún día localizó ese texto de quién partió todo esto muchísimas gracias aplausos 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 aplausos